Juntos hemos combatido muchas batallas, pero nunca nadie nos dijo que nos enfrentaríamos a algo así. No estáis solos. Pase lo que pase. Seas del que seas. Dure lo que dure. Y cueste lo que cueste. Estés donde estés. En luches como luches. Hoy y siempre. Resistencia. Porque la resistencia nunca deja a nadie atrás.